Amigas, vuestra influencer de confianza desde hace casi 7 años está aquí para entreteneros un ratito y para enseñaros los primeros bikinis que me voy a poner este verano, los que me voy a probar porque sinceramente llevo como dos años un poco perdida en el tema bikinis bañadores y en este vídeo precisamente es donde os lo voy a contar. El otro día en uno de mis vídeos me dejaron un comentario que me hizo reflexionar pero reflexionar más bien para hablar porque muchas veces por aquí es verdad que tenemos que estar acostumbradas o como que tenemos que cargar con ciertos comentarios pero no gusta mucho cuando tenemos que defendernos de alguna manera o explicar un poco cuál es nuestra opinión y en este caso como sé que hay muchas personas que se sentirán igual que yo pues me apetecía hacerlo en este vídeo en el que nos vamos a probar bikinis y soy yo la que tiene que mostrar su cuerpo. Estamos acostumbradas a que solamente se pueda quejar una persona que se ve gorda o que aparentemente es gorda de defectos o cosas que no le gusten porque parece que es como lo normal pero cuando estás delgada, yo me considero que estoy normal, soy una persona delgada normal no me considero súper delgada, parece que si te quejas, no sé, como que no gusta. Esta persona me decía que qué ejemplo le quería dar yo a las chicas que me veían si yo en mi cuerpo estaba diciendo que sentía que tenía lorzas o que sentía que tenía zonas que no me gustaban. Pues querida, yo soy una persona que en diferentes momentos y etapas de mi vida he cogido más kilos o he perdido más kilos y no significa que porque esté delgada me tenga que gustar. ¿Que soy una persona que es delgada? Sí, pero que también soy muy bajita y a la mínima que retengo un poquito en la tripa, en las caderas, en el culo, que me pasa igual que una persona que esté más delgada o una persona que esté más gorda como con el tema de las estrellas porque muchas las tenemos, pues no me gusta. No significa que sea un complejo porque no me va a complejar porque si no, no sé, no saldría o taparía muchísimo esas zonas pero es una cosa que como en cada vídeo me lo veo y al final sé que estoy expuesta a que me vea mucha gente pues yo en ese momento digo, ay, pues qué mal que me queda de aquí, vaya tripa tengo y seguramente que eso es lo que me pase hoy cuando me pruebo los bikinis porque sí, amigas, a mí también me pasa, yo también tengo morcillitas en mi cuerpo que me gustaría no tener y a pesar de que exista esa persona que se compare porque esté más gorda que yo con mi cuerpo, yo dentro de lo que era y de lo que soy porque mi cuerpo ha cambiado muchísimo tanto por fuera como por dentro pues tengo cositas que no me gustan, que me preocupan, pues tampoco en exceso porque si os digo la verdad no hago nada por quitármelas así que bueno, me voy a probar los bikinis y vamos a ver en qué tipo de bañadores y bikinis me veo yo en este año porque desde que me quedé embarazada iba todo muy bien, el cuerpo me encantaba pero es verdad que desde que di a luz no me gustan ahora todos los bikinis todas las bragas pienso que no me quedan igual, todos los bañadores, hay cosas que no me gustan así que a ver cuál de ellos me quedo para este verano y yo he dicho, aunque no necesito la opinión de nadie porque soy yo la que me tengo que gustar a mí misma tendrá que reaccionar el Juan Manuel, muchas veces me sube el ánimo lo haga para pelotearme o no y lo va a hacer aquí con nosotros así que me voy a poner el primer bikini y le vamos a llamar para que reaccione aunque lo que vamos a ver y lo que interesa son los estampados, el material y todas esas cosas ya me he puesto el primer bikini que creo que me queda con el pelo espectacular es verdad que por aquí no me habíais visto todavía muy pelirroja y se me acaba de ocurrir una cosa cuando le he dado a apagar la cámara y es que creo que voy a hacer un vídeo específico hablando del cuerpo hablando un poco de lo que pienso de las operaciones estéticas hablando de cómo es el cuerpo de la mamá antes y después independientemente de la forma que tenga tu cuerpo y creo que puede ser interesante porque sé que hay muchas mamás que cuando he comentado alguna cosa de estas me han dicho, Patrick, no me encuentro en mi cuerpo y bueno, pues si nos podemos sentir más arropadas y unidas, mucho mejor ¡Pami! ¿Y de eso está la vuelta? A ver ¡Tarán! Está bien, pero sin más O sea, empezamos así, Juan Manuel ¿En serio? Es que voy a ser como Risto, chaval ¿Los chanclets? Poco se habla de los zancos que me he puesto para parecer más alta Claro, eso es espectacular Que son para estar sexys Me los voy a poner con todos Es espectacular eso Vale, que es para estar más sexys Porque me gustan los colores, me gustan las margaritas y tal Pero... Le doy un 5 Lo importante es cómo me queda Un 5, no, te queda muy bien, estupendo Pero tampoco sé si te favorece ese bikini el color, ¿eh? No, con el pelo sí, yo he dicho que muy bien, ¿no? Está bien, pero yo qué sé Madre mía, qué bajón de persona Empezamos flojo, un 5 A ver, ¿quieres que la vas sola? A ver No, es para empezar y que el tema este se venga para arriba Vale, cosas que tengo que decir en cuanto al cuerpo, que es lo que acabo de decir Estos sujetadores me veo cómoda porque es igual que llevan un sujetador Pero yo desde que estoy así necesito braga alta ¿Por qué? Pues porque escondo esto Que para ti a lo mejor no es nada Pero para mí sí que lo es Así que, mira, lo meto ahí adentro y nadie se entera Al siguiente No sé yo si decirte que ya no vengas Venga, no, ya me queda, ¿no? A ver, esto que deciros que este me gusta mucho el estampado Espero que no se me salga por aquí una mondonga Porque me queda un poquito justo Tal vez de arriba es que no me puedo coger tampoco el AM Porque si no, no me habrá echado atrás Venga, tengo aquí la vuelta Tres Dos Uno Dale Mi nombre es Gregoria de Jaca Me he teñido el pelo naranja A ver, este es la forma, me gusta más ¿Ves este? Es más bonito El otro, me gustaba más el color Pero este me gusta más la forma que tiene Me gusta esto que sea así Esto que sea así Me gusta esto El rubosito este mola Claro, me gusta más el rollo El otro era más básico Es más alto Se ve más esta zona O sea, tienes que ir bien depilada O no, a lo mejor te gusta ir con los pelos Me gusta más este que el otro Solo que al ser más alto Que a mí delante me encantan Pues se te sale más bollejo Eso es lo bueno Y a mí, pues ahora mismo No me gusta Me gusta Bueno, en realidad a mí nunca me ha gustado mucho Que se me vea el culo ¿A que no? No Ni con los pantalones ajustados Me ponía mis cosas Este es bonito, ¿verdad? Sí Voy a enseñaros de cerca Para que veáis el estampado Tienes que tener un poco cuidado Porque puede que se te salgan ¿Veis? Esta es la parte que dice Jomba Que le mola Que va rugosito Y va plano Y la braga también tengo que deciros Que este te sujeta a la tripa Por lo menos esto Todos son una S Te lo agarra bien Siguiente Vamos al siguiente Os enseño el estampado Que esta me da así rugosito Es bonito ¿Eh? ¿Te gusta? A mí me gusta Una, dos, tres Que ahí no veo ni mierda Este me gusta mucho más Es muy tarde de la Prada ¿No te suena? No, ¿por qué no lo suena? ¿Por qué es como el primero? ¿No es como el segundo? No sé Este bikini es del año pasado Sí lo ha vuelto a hacer Pero ha dicho La patria quiere que sea alto Pues le hago la braga más alta Es el mismo Es el mismo que me puso el año pasado Sí, sí, sí Salgo una foto con el niño Que nos hiciste en la playa Cuando bajamos por Málaga Y por ahí Y me gustaba muchísimo Cuando estuvimos en el camping Me acuerdo Solo ¿Te acuerdas? Me gusta Solo que la braga era más baja Me quedara más prieta Este me gusta Muy bonito de verano Y de color me gusta un montón La parte de abajo es lisita La parte de arriba como veis Este es precioso Te sienta estupendo Ah, muchísimas gracias Mira que pide Y la parte de atrás Pues queda estos todos Igual Así que este Tiene buena puntuación Muy bonito Este me gusta Los colores es muy alegre Y te sienta muy bien Está deseando de pasar a la siguiente Es que tengo intriga Quiero verlos Madre mía Este bikini espero que no sea un fail Porque no sabéis Me daba miedo quedarme sin él Porque el estampado me parece precioso Me parece muy como para ir A Malfi A estos sitios ¿Vale? Porque sí, sí ¿No es a Malfi? ¿Qué coño es Malfi, tío? ¿No es serio? A la costa Malfi ¿A Malfi? A Italia A Miso A Positano y por ahí Bueno, el caso Me parece súper bonito Pero no sé si me lo veo un poco pequeño A Delfi ¿Qué bonito? Es que el azul me gusta mucho La mandanga Me interesa Así que bueno La parte esta de arriba No me ha disgustado en absoluto Bueno, ahora vamos a pasar al absoluto aburrimiento Que son los bikinis que son lisos Que no son aburridos porque ya os digo que me encantan ¿Cómo se nota que me he quitado las sandalias? Mirad, ya me pongo unos centímetros de más Vale, sencillo pero me gusta Pero bueno, ahora me quejo Sencilla pero efectiva Vámonos Una, dos, tres, dale maestro Me gusta Sencillo pero efectivo Ay, el gorro espectacular Digo, ¿no se va a dar cuenta el gorro o qué? A ver Sencillo, color marrón No tenías ninguno marrón, eh No Que creo que me queda muy bien el marrón Te creo que te queda estupendo Y sabes qué? A mí me queda fatal, chaval, el marrón Ya Pero yo creo que me queda también ahora mejor por el pelo Te queda estupendo Me gusta mucho el color Me gusta mucho la forma Pero la braga muy baja ¿No tienes unas gafitas o algo? Mirad, chavales Soy Gregoria de jaca Mira qué guapa No, pero acuérdate que en verano me lo ponía así Pues así Me encanta Me parecó a chela Es mi favorito, lo sabes Es que, qué básico, chaval Qué bonito Qué buen básico Qué bien le queda, tía A mí O a quién Estás diciendo qué bien le queda Qué bien le queda en plan el naranja con el marrón Ah, el pañuelo Espectacular A ver, la braga no me gusta nada Me siento muy prieta Mucha tripa La que tengo No me gusta Mi pasión son los ibéricos Y es que me gusta mucho el ibérico ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, de que nos quejamos Y me gustan demasiado Y poco los como, eh Poco los como Porque jugamos en rata y no los compro Ya te digo Solo cuando tengo que grabar cosas de Gregoria de Jaca Entonces aparece por ahí Un cachito de lomo Podrío que lleva meses Está bonito Es mi favorito con lo básico que es De este sí que tal vez me cojo una talla más Y me quedo con la braga de abajo Guay, estupendo Vamos a los dos últimos Poco se habla de los bikinis negros simplones Que dices, qué aburrimiento Pero yo luego no tengo casi bikini negros Y me gustan mucho como quedan Porque no sé, como que son tan tan oscuros en tu piel Que te hacen resaltar Y este yo tengo que decir que me encanta Me tendría que ver en el espejo La braga no me encanta Porque no sube hasta arriba Pero lo que es el bikini me gusta Ya Ve, dale caña Me gusta Es como... Jarajuku No, es romántico ¿No? Es de Malfi Es de Malfi Es un poco Sailor Moon y ese rollo A ver, me gusta porque la parte Toda la parte negra Aunque no lo veáis bien Va arrugado Es como muy de lencería Lleva el encaje Que es como muy sujetador Es divertido Y lleva las margaritas estas de perla Que me encantan De Doraemon A ver, es un poco como las camisas De Sailor Moon y tal Está bueno, es divertido Me gusta Solo que la braga Pues la hubiese hecho más alta Más con el bolsillo de Doraemon No hubiera mola más Oye, pero lo del encaje mola, eh Porque parece que vas en braguitas Sí, sí Pero no Vamos a por el último El último Y ahora sí, el último También sencillo Me dejaron los sencillitos para el final Este tengo ahí unos cuantos peros Pero date la vuelta Vamos a verlo Pues este me gusta mucho A ver Sencillito Pero me gusta porque es diferente Marrón, blanco, tal Este es mi segundo Fab Vale, tengo que decir Que de todos los bikinis que tiene Sí, sí, los podéis coger Con varias piezas Que a veces vienen con pañuelo Está muy bien, sí Y con el este de abajo El pareo, sí Me gusta, ¿por qué? Porque al final Me gusta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el bikini no te termina de convencer Cosa que a mí me pasa Pues ¿sabes lo que hago? Que el año pasado lo hacía Que yo me iba con mi pareo Hasta la orilla y con la piscina Y como el que se quita una toalla Y la deja y para luego ponérsela Pues yo me lo quito Y luego me lo pongo De mona La parte de arriba es diferente, ¿vale? Viene con esta separación Que tiene aquí como unos metales Púntaselos con tus gafitas Duros ¿Qué mierda? Joder Que no se ve ni una torta Que hacen que sean diferentes Por aquí es verdad Que noto que se me sale un poco el pecho Porque aunque es una S Esta tirada Noto un poco floja Y por eso se me sube de ahí Pero bueno Te sienta estupendo el marrón Con este pelo, ¿eh? Sí Es que queda muy bien con el naranja Estupendo Así a grandes rasgos Me gusta mucho Creo que aceptamos ¿Cuál es mi favorito? Se me ha olvidado Pues yo entre este y el marrón ¿Sí? De todos Y el rusa de flores era bonito También, pero este más No sé cuáles me voy a quedar, la verdad Pero me los probaré Me tengo que ver yo bien en el espejo Para verme sexy Y ya me veréis este verene Me estás haciendo equivocas Este verene Nos veremos en Malfi Es que estoy hablando en italiani Seguermi En italiani Seguermi Fili mi No sé cómo se diría Fili mi Bueno, pues nada Decidme cuál ha sido vuestro favorito No seáis malas Fijaros en el bikini No en si me queda mejor Si me queda peor Bueno, eso también Porque obviamente Lo tenéis que decir Para que me lo quede Y iremos pidiendo más bikinis De aquí a que llegue al verano Si no me terminan de convencer Yo no me lo pruebo Ah, pues si quieres que te pida alguno Podemos hacer un Le pido a mi novio Unos bañadores A ver cómo le quedan Pero biturbo Ay, hay unos pichaturbes Unos pichaturbis Vale Así que nada Pues eso Encantada de que le haya gustado Yo ahora me voy a mirar A ver cuáles son los que me quedo Y ya os digo Que este verano Me los veréis disfrutar Que eso es lo importante Os mando un besito muy fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Y os veo en comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!